Hola, hoy vamos a hacer unas galletitas navideñas de especies o gingerbread como suelen decir y van a ver lo fáciles y lindas que son y les voy a enseñar que si es que le hacen huequito a una también la pueden colgar en su árbol porque eso queda muy bonito entonces vamos a empezar a hacer nuestras galletitas y vamos a poner el sello de oro a batir con el azúcar acá en la batidora y le vamos a poner el huevo poco a poco y después le vamos a poner vamos a poner los dos huevos y acá le vamos a poner todo es media cucharadita, media cucharadita de sal acá y le vamos a poner media cucharadita de canela media cucharadita de kion un poco acá vamos a ponerle media cucharadita de clavo y media cucharadita de allspice con pimienta de chapa vamos a bajar la velocidad de la batidora y le vamos a poner acá para que no nos salte encima la harina vamos a ponerle acá toda la harina y le vamos a poner la miel gluco miel o si quieren pueden ponerle miel de maple entonces una vez que ya tenemos todo esto vamos a retirar por acá y acá tenemos nuestros moldes con que vamos a cortar esta barradilla de galletita vamos a guardar todo esto por acá vamos a poner la masa y acá vamos a hacer miren cómo queda perfecta esta masa es súper fácil de hacer y simplemente con la mano la amasamos pero para que las galletas queden bien formadas y que nos queden perfectas por supuesto tiene que reposar la masa entonces vamos a tomar un plástico miren nuestra masa está perfecta no tenemos que poner ni harina ni nada más vamos yo tengo acá ya una masa que está reposada y con el mismo plástico con que haya envuelto esta masa pongo mi masa a reposar en la refrigeradora generalmente yo digo que la reposen mínimo dos horas pero es mejor dejarla mucho más rato entonces acá tenemos nuestra masa y vamos a cortarla con nuestro cortador de masa y vamos a darle la forma que queramos entonces vamos a usar un pedazo para no estirar todo entonces acá tenemos harina y vamos a estirar acá ven con nuestro rodillo listo entonces una vez que ya tenemos así estirado vamos a cortar vamos a cortar un arbolito ven y lo vamos a poner acá podemos cortar un muñequito de gingerbread ven para eso tenemos precalentado nuestro horno entre 150 grados Fahrenheit o 180 centígrados nuestras figuritas nos vamos al horno y ahorita vamos a sacar nuestras galletitas para decorarlas con nuestro bañito blanco para que ustedes vean como quedan nos vemos en dos minutos bueno voy a sacar mis galletitas del horno que ya ya están listas ven y mientras que se enfrían mis galletitas yo les comenté que yo guardaba las galletitas en envase hermético entonces voy a sacar acá un par de galletitas para que vean ustedes como las mantienen perfectas y vamos a decorar acá unos hombrecitos de jengibre o gingerbread y después voy a sacar un arbolito de acá a ver para que se enfríe ahí un poquito entonces vamos a empezar tengo esta manguita con una mezcla que es tres claras con 750 gramos de azúcar finita y media cucharadita de cremor tártaro que hace que es un fijador de clara entonces agarran una manga chiquita la cortan así chiquito con un huequito muy chiquito y acá tengo unas perlitas y de ahí vamos a hacer acá y vamos a decorar nuestras galletitas así y si quieren la pueden hacer con las cosas así este como zig zag o también la pueden hacer recto si quieren y si es muy chiquita su galletita si es más grande ya la harán con una boquilla un poco más grande entonces acá tenemos esto y le ponemos los puntitos acá que son sus botoncitos y sus ojitos acá y su sonrisita ven y esto para hacer con los niños en navidad es muy bonito a veces cuando yo he hecho galletitas así con mis hijas todas son unas afanosas y a los 10 minutos se van y uno se queda haciendo las galletas sola pero la verdad que esto es terapia esto es muy bonito y la verdad que cuando uno van a ver todas las galletitas que he hecho entonces esto lo voy a poner acá y les voy a enseñar todas las galletitas que he traído ya decoraditas para que ustedes vean que las vamos a acomodar en el platito miren que bonitas que llenas de vida se ven y yo tengo un plato acá que se ve muy bonito y las vamos a poner miren que bonito esto ya se secó el bañito que le he puesto y la verdad que se ven lindas le podemos intercalar hombrecito estrellita acá estrellita arbolito estrellita muñequito miren que bonito y lo vamos a llenar así todo el plato entonces cuando los niños llegan a una cena de navidad ven todo esto y se avalanchan a las galletitas miren lo bonito que se ve siempre en navidad es bonito poner este tipo de cositas porque la navidad es para los niños si ustedes lo hacen en su casa es mucho más bonito algo hecho por ustedes mismos que salí a comprar yo siempre les digo que la navidad para mí es linda porque yo me encanta hacer este tipo de cosas y creo que es un tiempo que yo doy y es divertido y bonito porque a los niños les encanta y la navidad es para los niños realmente no para los grandes entonces miren así que lindo se ve el plato y ya pueden hacer su galletita y si no antes de decorarlas ahora que por ejemplo estas de aquí no las he decorado en lugar de que se me malobren las pongo todas acá en mi tupper hermético y hasta las puedo congelar hasta que yo decida decorarlas y bien cerrado acá en mi lata ya ven ya ordené acá todo está bien ordenado y ya tienen sus galletas hechas nadie se ordenó nada y ya tienen todo listo es una bonita manera de hacer las galletas ya saben que las pueden congelar ya bien herméticas tapadas y en el momento que ustedes las sacan en 5 minutos ya se ponen a temperatura normal y las pueden decorar y no pasa nada y esto las pueden también guardar se pone durito su baño y las pueden hasta colgar en el árbol haciendo un huequito o poniendo en un plato para que los niños coman espero que las hagan aquí cualquier cosa en nuestra página de Facebook de Ali siempre estamos felices de ayudarlos y dándoles siempre ideas para que ustedes hagan cosas bellas y que regresen a la repostería y vean lo mágico que es esto es magia miren la belleza una galleta tres bolitas una cosa de pastillaje y ya tienen un muñequito que va a hacer feliz a sus niños en Navidad espero que lo hagan y nos vemos dentro de poco chao chao Gracias por ver el video.